bien, ahora ya estamos grabando muy bien, ya estamos en la grabación entonces damos inicio a la charla de hoy bueno, hoy tengo definido lo siguiente vamos a trabajar las medidas de variabilidad en su parte conceptual tampoco pienso que haya sido yo muy exhaustivo y profundo en algunos de los conceptos que se han abordado en primer momento las medidas de posición y algunas otras pero es para crear también digamos la posibilidad de que ustedes al profundizar entremos de alguna manera en algún debate si es posible o si no también para permitir lecturas posteriores y afianzar ese conocimiento aquí voy a hacer algo similar primero tocamos las medidas de variabilidad en el sentido del concepto de qué es lo que pretenden y cambié de pronto de otros cursos y voy a adicionar ahora el tema de la segmentación y lo hago específicamente para no perder el hilo de la última sesión donde yo sugiero en el cuestionario que vengo trabajando que es de un trabajo real tratar de mirar cómo es la utilidad de esta orden que tiene el SPSS para segmentar y que a mi modo de ver es fundamental en prácticamente todos los trabajos que tocan de entregar información eso es lo que vamos a trabajar en el camino de la presentación también hay dos o tres diapositivas con respecto a la exploración de archivos que ya los vimos por la exploración de datos pero tratar de reforzar uno o dos detalles que considero prudentes no obstante esas las pasaremos más rápido bien entonces aquí vamos con la conducta de entrada usual tenemos como la primera interrogante la varianza la varianza y luego en forma de pregunta en esta diapositiva que ya la envié es la medida más útil y sirve para calcular la desviación típica ahí entonces vuelvo a lo de siempre un 1 si sí un 2 si no un 3 si no tenemos ni idea bueno vamos a aclarar un detallito ahí con la respuesta que observo la varianza sí sirve para calcular la desviación típica es indiscutible porque de hecho por la fórmula es sacarle la raíz cuadrada a la varianza y con ella obtengo la desviación sin embargo sin embargo tal vez no sé entonces si me quedó la pregunta no con el interés que buscaba porque realmente la varianza sí se menciona mucho tal vez es lo que más se pueda mencionar y en ese sentido estaríamos de acuerdo pero ya de más útil tal vez yo preferiría otro es decir la desviación al ser la raíz cuadrada de la varianza tiene una interpretación por sí misma mientras que la varianza no la varianza es una medida al cuadrado son valores cuadráticos por su fórmula que la tenemos en el texto y la tenemos en cualquier documento que se aborde o que se hable de los temas de medidas de variabilidad estadísticas entonces sabemos que son variables que es la x al cuadrado etcétera y x es la variable en estudio siempre estará al cuadrado luego el resultado que obtenemos también nos da cuadrático por lo tanto no tiene una interpretación lógica ni lógica ni no lógica porque también estamos hablando de cómo vamos a hablar pesos cuadrados sean pesos mexicanos o pesos colombianos de ninguna manera al cuadrado tienen sentido ni edad ni años cuadrados o meses cuadrados de ahí que se saque la raíz y ya la otra medida sí tiene una interpretación eso lo retomaremos luego pero ya de entrada creo que nos puede quedar un poquito claro el tema de que la varianza no la podemos interpretar por sí sola pero sí obviamente es utilizada en muchas otras pruebas sirve de apoyo a pruebas avanzadas al análisis de varianza así se llama incluso la técnica el ANOVA famoso más adelante estamos para programar un curso sobre esos temas pero ya para interpretarse no es la más útil bien el otro interrogante que planteo aquí es si el coeficiente de variación se prefiere a la desviación estándar siempre ¿qué opinión les merece? estamos de acuerdo no conocemos de todas maneras precisamente en el curso o en esta sesión de hoy se aborda el tema muy bien esa pregunta me da pie entonces a que vamos a aprender otras cositas hoy nuevas pues bien a ver ambos medidas coeficiente de variación y la desviación estándar son las que generalmente se deben entregar en un informe mejor dicho una de las dos medidas más no la varianza entonces miren que estoy relacionando ya las tres varianza desviación típica o estándar y coeficiente de variación las tres más comunes más usadas etcétera pero en un informe descriptivo definitivamente la varianza sale porque no la interpretamos entonces nos quedan estas dos coeficiente de variabilidad o desviación estándar una de las dos hay que coger porque ya lo he reiterado pero me tocará reiterarlo las veces que sea el promedio aritmético o la media aritmética nunca deberá venir sola en un informe entonces toca seleccionar o entre el coeficiente o entre la desviación también lo he dicho la palabra siempre como también la de nunca a veces no me casa pero cuando es interpretaciones aquí de pronto también caigo en el tema de que nunca una se preferirá a la otra en todas las condiciones yo digo que en la generalidad me gusta más el coeficiente de variabilidad sobre todo porque como asesor estadístico me toca trabajar variables que no tengo el conocimiento específico ni de la dinámica de ellas para poder interpretar si una variable es cambiante o no cambiante es muy variable o no variable pues necesito conocer de ella me explico si vamos a hablar del tema de diámetros un diámetro de algunos tornillos pues pueden haber tornillos con un diámetro de 2 milímetros y habrán tornillos con obviamente de otro tipo de maquinaria y otro tipo de áreas de estudio donde serán de 5 metros luego la desviación estándar tendrá un sentido muy distinto en uno lado o en otro al menos como número la desviación tendrá el mismo sentido pero el número tengo yo que saber que tanto es variable o que tanto no si yo hablo de la variable edad para los jovencitos para digamos los niños 4 años puede o debe ser una variabilidad alta porque estoy hablando de un niño de 2 años tal vez 1 pero habrían niños de 6 que depende de la medición pues obviamente es muy alta ese mismo 4 medido en personas de tercera edad personas ya muy mayores o mayores en general pues una persona de 50 años 52 48 en fin 4 realmente puede ser poco en unas con otras lo que quiero significar es que hay que conocer de la variable que estamos midiendo para entender si yo si la variable varía o no varía con el tema de la desviación estándar ese problema se me minimiza con el coeficiente de variabilidad porque este coeficiente viene dado en términos de porcentaje es un índice realmente porque su definición es la desviación sobre el promedio todo eso por 100 entonces al ser un índice no tiene unidad de medida y al no tener unidad de medida se vuelve comparable siempre entonces ahí si un coeficiente de variación me va dando el 2% 3% 8% yo sé que eso varía poco sea lo que esté midiendo y claro está si me da el 90% el 70% pues es claro que esa medida que esas variables o esa variable tiene mucha heterogeneidad entonces en ese sentido me gustaría más el coeficiente de variación pero si estoy hablando de notas de estudiantes seguramente yo conozco sobre el tema y sé que la desviación me es útil entonces me quedo con ella eso es lo que puedo mencionar al respecto aunque abordaremos más adelantico el tema inquietud hasta ahí bueno ahora lo otro que digo ahí es si el histograma es acampanado podemos decir que los datos no son normales recuerden que vamos a entender como normales el tema de campanita la campana bueno entonces voy a aclarar un poquito el histograma que son unas barras horizontales unidas tendremos una sesión solo de gráficos pero aquí lo voy siempre adelantando al dibujarlo si esas si esas barras van dando en una forma acampanada es decir empiezan bajitas luego la frecuencia se incrementa para volver a descender eso nos da una forma acampanada pues precisamente antes es lo contrario si mi histograma es de esa manera lo que puedo afirmar es que tienen son aproximadamente normales tienen una distribución normal ese es el el histograma entonces nos va a servir para ello porque también más adelante veremos que o si vamos a seguir avanzando en los cursos determinadas pruebas exigen que mis datos se comporten de esa manera relacionando un poquito con el cuestionario que siempre que cogí como para trabajar el curso porque me parece que cumple todas las condiciones y además ha sido muy cumplido en este caso Víctor sin demeritar los trabajos de los demás ni mucho menos y sus ocupaciones pero en algún momento también retomaré algún otro aquí estamos trabajando con escalas de uno de dos a seis alguna en fin habría que mirar si son acampanadas o no y con el histograma podríamos pensar si cumple esa característica pero el tema apunta más a medir normalidad a variables cuantitativas continuas entonces ya habría que mirar otras variables como las que planteo de edad talla estatura salarios ingresos costos etc bueno para avanzarme un poquitico más ya tenemos ahí el tema de si siempre se deben eliminar los valores atípicos opinión al respecto 1 sí 2 no claro hay que hacer primero un análisis exploratorio claro está y de ahí ya uno va detectando si son normales o no pero hay una prueba específica que nos va a decir o nos va a confirmar lo que probablemente de manera visual tenemos en mente ahora lo de los valores atípicos también ya lo dije ni nunca los podemos eliminar así no más ni siempre es decir hay que cada caso reflexionarlo a la luz de la variable objeto estudio que eso se adquiere obviamente con un poquitico más de análisis de experiencia etc pero que como sugerencia inicial es importante pensar o yo hago siempre el siguiente interrogante ¿será posible que ese número o cuál es la probabilidad de que ese número vuelva a repetirse? si a mí me dicen que la probabilidad es mínima .0004 de que eso vuelva a suceder pues yo puedo pensar en que se tiene justificación el eliminarlo porque es una cosa completamente fortuna una cosa extrañísima pero si me dicen que es difícil que pase pero que de alguna manera es posible con alguna recurrencia pues habría que mirarlo con más despacio el tema de eliminarlo además también los objetivos siempre de los trabajos y de las investigaciones nos darán una pista hay estudios que a mí se me han convertido en que toca estudiar más los atípicos que estudiar los valores que inicialmente se pensaron ¿sí? Buenas noches Susana un gusto que estés dentro y me confirmas por favor si escuchas adecuadamente muy bien ya veo que si nos estás escuchando perfecto estamos en la conducta de entrada y ya vamos a entrar en caliente como más decimos ¿cierto? bueno lo último que decíamos es ¿qué estrategia? no sé si alcanzan a verlo yo voy a darle un poquito al signo de la lupa menos para poder observar la lectura ¿qué estrategia sugiere para disminuir la variabilidad en una serie de datos? la pregunta lo que estoy diciendo acá es asumamos que tenemos una serie de valores pongámosle los salarios que me queda fácil el ejemplo salarios de 70, 80, 90 100 personas o 1000 las que fuese y hay mucha variabilidad ¿qué podemos pensar como estrategia para lograr disminuirla? claro está el objetivo en muchos de los de la parte estadística es eso disminuir la variabilidad de mis datos porque si tengo menos variabilidad el pronóstico que surja de cualquier modelo para tomar una decisión es mucho más asertivo mucho más acertado entonces una de las luchas que tenemos es tratar de que nuestros datos precisamente no sean muy cambiantes pero eso no lo puedo forzar obligado porque es una medición pero si puede mirarse alguna estrategia para tratar de que los informes sean menos variables preguntaría entonces si ustedes tienen esos valores o una serie de datos donde hay una variabilidad muy alta ¿qué pensarían en hacer sin dañar obviamente sin dañar los datos y manipularlos sin hacer nada cosas no adecuadas técnicamente pues que eso ni lo debí mencionar ¿qué sugeriríamos para hacerlo? bueno esa opción de quitar los valores extremos es una opción es una buena posibilidad pero la voy a poner más dramático hay mucha dispersión en mis datos pero no tengo valores extremos el otro aporte que veo aquí de Susana me suena y es precisamente una de las ideas importantísimas claro podríamos agrupar por otra variable salario ya está quieta salario fue lo que nos dio las mediciones que bien tenemos pero habría otras variables que podríamos llamar las auxiliares en nuestro archivo con las cuales nosotros tendríamos que tratar de disminuir esa variabilidad lo de los rangos no me queda aún claro pero con el tema de agruparlas sí con otras variables es decir el tema del salario lo coloco por facilidad en la explicación y es que si yo tengo profesionales de la medicina tengo profesionales de la psicología tengo profesionales de la ingeniería etcétera pues de alguna manera el mercado mismo regula salarios entonces lo que puede uno pensar es agrupemos por profesiones porque probablemente las profesiones unas están más posicionadas o son más requeridas o son más requieren de mayores niveles de estudio en fin entonces ahí uno estaría desagregando o sea agrupando y disminuyó la variabilidad o sea desentregar los informes por grupos o subgrupos de ahí viene el tema también de pronto o me apoyo en el tema de los muestreos cuando uno hace muestreo estratificado lo que está pensando es en eso yo voy a coger unas personas de determinadas características porque precisamente ahí voy a minimizar la variabilidad no iría yo a todos los colegios o a cualquiera si no yo busco colegios públicos y allá saldrá un informe ¿cómo son las la calidad pues ni modo de confundir el pago de algunos insumos en los públicos que en los privados asumo en México igual que en Colombia pues obviamente los privados tienen unos costos más altos unas valoraciones más mayores etcétera en cuanto a dinero entonces si yo hago una sola informe o mejor calculo un promedio juntándolos sin diferenciarlos pues voy a tener una variabilidad mucho mayor eso os quería pues como ilustrar para ir empezando ahora que quiero mostrar ya afuera la conducta de entrada que a veces me demoro más pues bueno precisamente tocar el tema de medias de variabilidad la sesión pasada hablábamos de las de posición en la que viene arrancaremos con las de forma que es donde está la asimetría y la cortosis lo dejo hasta ahí no más para que tengan la expectativa pero ya se mirará que la abordaremos de una manera muy rápida ahora las medias de variabilidad entre las que estamos mencionando como más trabajadas o que se observan muy a menudo está el rango que es la diferencia entre el mayor y el menor valor de los datos eso ya lo habíamos mencionado pero tiene una dificultad que solamente tiene en cuenta dos números de alguna manera pues no no soy tan digamos podría ser tan preciso en dar un informe de la desviación yo digo hay una persona que tiene 20 años y otra persona tiene 50 la primera impresión es que eso es mucha variabilidad pero si tengo muchas personas y se van regando alrededor de todos esos datos o mejor en esa línea continua de pronto ni fueran tanta la variabilidad o sea el rango tiene el problema de que son dos números no más luego no es recomendable en la generalidad ahora en algunos casos de la industria como es control de calidad usualmente tenemos tamaños de muestra bajos hay temas de donde se toman muchas muestras pero de tamaño pequeño tamaño 5 es muy usual hablar en control de calidad en las industrias de tomar tamaños de muestra 5 obvio se toman muchas muestras pero se toman a las 8 de la mañana otras a las 9 otras a las 10 en fin se hacen un proceso de producción pero si el tamaño de muestra es 5 el rango si tiene mucho sentido toma en cuenta dos números de 5 tiene lógica pero en otro tipo de aplicaciones definitivamente no lo ha sugerido ahora aquí hay otra aplicación del rango que se menciona también en muestreo cuando uno no sabe nada de la variabilidad no tenemos ni idea pero en muestreo se necesita saber la desviación para poder utilizarla en la fórmula entonces en esos casos a veces usamos el rango sobre 6 como una estimación de la desviación el rango o sea cogemos el mayor sobre el menor hipotético el que ya más o menos tengamos idea que es más fácil tener idea sobre esos dos valores que sobre lo que es la verdadera desviación y se divide entre 6 porque en alguna teoría que más adelante mencionaré hablamos de que el promedio más o menos 3 desviaciones estará prácticamente toda la información entonces de ahí sale esa teoría que no es mi objeto en este instante otra medida de variabilidad es el rango intercuartílico el rango intercuartílico habla del sabemos bien que hay 4 cuartiles el primero es el 25 el 50 y el 75 luego el rango intercuartílico me da la diferencia entre el Q3 o sea el 75 menos el Q1 25 por lo tanto me está dando información sobre qué tanto varían mis datos pero en la mitad de ellos es otra medida importante una cosa es tener el rango que es toda la medición de mis datos la desviación mide la variabilidad de todo pero el rango intercuartílico me da alguna información sobre qué tanto varían en la mitad en ese 50% central que para algunas áreas puede ser importante no puedo afirmar tampoco que sea una medida muy utilizada pero hay que tenerlo en cuenta dependiendo de las áreas que nos puede trabajar y si de pronto hay muchos valores atípicos para ambos lados pues de pronto un rango intercuartílico me da una idea de cómo se mueven mis datos en el centro y viene el tema entonces de la varianza que está en rojito y la desviación típica la varianza ya hice el comentario son valores cuadráticos no acate colocar la fórmula hoy la tenía en otra presentación en otra diapositiva pero son valores que vienen al cuadrado si ustedes lo toman o lo miran del texto o de cualquier otro documento son la sumatoria de valores de mi variable menos la media todo eso al cuadrado con otro término pero lo que quiero decir es que el ser cuadrático no tiene interpretación lógica cómo vamos a interpretar el tema bueno podría ser lo que ya mencioné ahorita pero es que me queda más fácil hacerme entender con ese mismo caso dólares dólares al cuadrado libras esterlinas al cuadrado nada meses al cuadrado entonces al sacarle la raíz a esa medida que es varianza obtengo la desviación típica y esa sí es la que tenemos que dedicarle un poco de tiempito en términos de tratarla de entender la desviación típica me mide a mí bueno las definiciones que encontramos es la que tengo ahí son desviaciones con respecto a la media aritmética si eso está muy bien pero en el sentido práctico qué es lo que trata de decirme la desviación lo que busca decir qué tanto se mueven los datos alrededor del promedio bueno hay otra desviación absoluta o desviación mediana en fin pero aquí estamos hablando de la desviación típica o estándar con respecto a la media aritmética entonces si yo tengo el valor de la media aritmética de 20 años y me da una desviación de 1 con 8 lo que estoy diciendo es que mis datos son homogéneos porque la mayoría están alrededor del 20 se me mueven alrededor del 20 no necesariamente es uno con 8 solo pero al menos están cerquita por lo tanto la desviación lo que mide es eso qué tanto se alejan o se acercan mis datos alrededor del promedio aritmético por eso hablamos de que también uno mide homogeneidad con esta desviación analizamos si hay homogeneidad o heterogeneidad en la variable en estudio si nos da muy alta entonces volvemos a la estrategia tratemos de agrupar y con certeza la vamos a disminuir ahora si mi desviación estándar es muy alta o en general eso implicaría que mis datos son muy variables me atrevería o me atrevo a decir que entonces la media animética pierde su sentido no sería tan útil para apoyar una toma de decisiones y el ejemplo lo podríamos mirar en cualquier variable que coloquemos como cuante es decir volvamos al tema salarial supongamos que el promedio quincenal o mensual como la unidad de tiempo que nos quede como lógica sea de 1500 pesos mexicanos el promedio de entrada ya lo dije una vez pero vuelvo y lo reitero si me dan un informe con ese solo dato no tengo nada porque no sé si la mayoría ganan eso en promedio pues la mayoría ganan ese valor o si por el contrario fue uno solo que ganó mucho y lo subió hasta allá o fueron o antes unos muy poquitico y lo bajaron entonces no tengo nada si me dan un solo promedio no hay nada ahora entonces viene el término hay que entrar la desviación en el informe o el coeficiente de variación asumamos que estamos hablando de la desviación entonces me dicen que el promedio es 1500 con una desviación de 800 pues lo que yo estoy mirando es que entonces esos salarios son muy cambiantes porque imagínense que el promedio fue 1500 pero hay una desviación de 800 o sea que hay personas de 1500 unos de 2000 de 2000 200 de 2800 tal vez y otros fueron muy bajitos entonces definitivamente hay un tema que el promedio no me va a apoyar a mí a decir tomemos estas decisiones de incremento salarial para la otra vigencia o hagamos estas decisiones porque es que eso está supremamente heterogéneo por lo tanto lo que estoy afirmando es que si yo tengo las medidas de variabilidad la que sea en este caso la desviación o el coeficiente me dicen me informan que mis datos son muy heterogéneos pues yo preferiría entregar otras medidas como es la mediana misma o algún percentil pues sería preferible claro después de hacer los esfuerzos de eliminar valores atípicos de hacer los esfuerzos de agrupar etc etc la desviación me dice eso y eso mismo me lo dice el coeficiente de variación lo que pasa es que la desviación típica me lo dice en términos absolutos o sea en la unidad de medida de la variable tomo agüito un momento bien el coeficiente de variación me dice lo mismo también que tanto varían mis datos pero de una manera porcentual de una manera de porcentaje y entonces ahí también tengo la misma idea lo que pasa es que en el 1 yo debo conocer mi variable cuando es grande o pequeña al menos la variabilidad y en la otra ya me fijo que es un porcentaje y ahí si tengo más elementos porque si el coeficiente de variación es cercano al 1 al 0 pues es poco variable y si se me va alejando mucho definitivamente las cosas son muy heterogéneas que nos están entrando algunas llamaditas pero ya enseguida las vamos a contestar sigamos aquí bueno hay alguna interrogante hasta acá rango rango intercuartílico desviación típica varianza que la dejo más quieta porque realmente me sirve no la de mérito en absoluto sino que tiene otras aplicaciones de apoyo en otros procedimientos avanzados pero aquí en lo descriptivo realmente no además la varianza por sí sola no se interpreta por lo que sea acuadar entonces por eso la dejamos más quieta vamos a enfocarnos a la desviación del coeficiente es lo más usual si tienen algún comentario me lo colocan bueno aquí hablo ya más en términos del coeficiente de variabilidad esa formulita que observan ahí que es la desviación sobre la media esa desviación ese símbolo sigma lo llamamos sigma ese lo traje de un documento internet pero realmente sería s la nomenclatura usual sería la s de desviación de la muestra porque generalmente no conocemos la verdadera desviación de la población que se nomencla con ese símbolo sigma nosotros trabajamos más es con s sobre la media x barrita por 100 pero bueno ahí lo que tengo en la diapositiva es precisamente donde podemos aplicar más el coeficiente de variabilidad cuando tenemos diferente unidad de medida puedo comparar talla pesos millones diámetros longitudes en una sola tabla que todos sabemos también que un cuestionario o un instrumento tiene que ser cuestionario de encuesta tampoco que un instrumento generalmente la lógica debe tener muchos interrogantes de distinta unidad de medida entonces si yo lo quiero presentar en una tabla resumen y coloco los promedios de esas variables y observo la desviación ahí a mi modo de ver me da me da una sensación que que no veo claridad en el asunto porque las desviaciones ahí no serían comparables en ese tipo de situaciones yo siempre o mejor dicho sugiero con toda la la claridad del caso que hay que colocar un coeficiente de variabilidad el coeficiente es el que nos sirve porque ya ahí si me da un 10% es más pequeño que un 30% entonces yo ya sé cuál es más homogéneo sé cuál es más más similar en los datos la desviación no porque la desviación una cosa es en kilogramos como los comparo con pesos no puedo entonces ahí es otra ventaja del coeficiente ahora en las escalas que tiene que se tiene en el cuestionario de comparar percepciones de 1 a 5 las escalas Likert de 1 a 7 o cualquier escala que definamos pues todas son las mismas entonces no hay problema trabajar con la desviación ahí es más es más podría ser hasta más sencillo de pronto entonces esas son las diferencias de esos y el coeficiente entonces me sirve cuando hay distinta unidad de medida pero también cuando hay magnitudes diferentes yo no podría comparar lo que mencioné edades de adultos con edades de niños pero la razón es evidente los niños tienen 4 5 6 años entonces si yo hago 4 asumamos pues sin alargarme en la fórmula en última semana quedan 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado así saque raíz después en los adultos tendríamos 45 al cuadrado 36 al cuadrado imagínense ahí ya de por sí siempre me dará más grande la desviación en las magnitudes más grandes más no necesariamente ser real ser más cambiantes por lo tanto cuando son magnitudes diferentes tampoco se pueden comparar usar la desviación estándar hay que trabajar con el coeficiente de variabilidad y el tema es ese claro si son numeritos pequeños pues dará una desviación pequeña pero no necesariamente quiere decir que todos se concentren más respecto a su medio en esos casos entonces es donde se utiliza el coeficiente ahora en la que tenemos en pantalla dice que el coeficiente máximo 20 podríamos pensar que los datos son homogéneos pero tengo en rojo donde dice de manera empírica tengo que ser coherente con lo que he dicho todo el tiempo bueno o tengo o no sino que eso es lo que se va mostrando así como más bien argumentando o reconfirmando lo dicho yo creo que no hay nada pues las reglas empíricas son unas ideas generales pero si nosotros estamos en una área pongámosle la área de la salud y estamos midiendo el tema del colesterol o los triglicéridos o mirando un perfil pídico pues yo creo que alguna de esas medidas si hay una desviación del 20 con respecto a otra cosa puede ser mucho yo no soy médico pero lo que uno capta es que en unas áreas del conocimiento una variabilidad del 20 puede ser tremenda brinquémonos para otro lado veámonos el tema incluso en una parte de ingeniería ingeniería civil dependiendo de lo que esté midiendo pues yo creo que un que le falte un 15% de algo de cemento o de la arena en fin o viceversa pues ahí puede haber un desastre entonces hay que saber también en qué área nos estamos involucrando el 20 es una norma y una cuestión empírica yo si pienso que un coeficiente del 18% cuando estemos hablando de preguntas de la misma edad del mismo salario mismo en fin puede ser aceptable y es aceptable pues ahí tampoco hay tanta situación de dramatismo digámoslo de alguna forma pero también es cierto que podríamos tener algún en otro tipo de áreas un 20% mucho eso entonces hay que considerarlo en la parte que estamos analizando ya luego vamos todavía que nos dicen las medidas de dispersión en la otra diapositiva que estoy mostrando pues como se ha mencionado dicen la mitad de la historia lo otro lo dicen las medidas de posición o en este caso el promedio de tendencia central el promedio arimétrico por lo tanto las medidas de en este caso la media debe de estar siempre unida al tema de una medida de dispersión que he mencionado el tema de la desviación estándar o del coeficiente de variabilidad una de las dos porque si las coloco ambas también es redundante ambas dicen lo mismo lo que pasa es que una es absoluta y la otra es en relativo la que uno considere que aplique para la variable en cuestión entregamos pero hay otra sugerencia lo que uno observa en artículos muchos muchos son muchos y en informes en general es que nos colocan la desviación en el paréntesis dicen que el promedio de edad es tanto y en paréntesis me ponen la D con la E igual a 4 con 2 o a 20 con 1 o a 50 con 35 pero bueno y el lector ¿qué? ¿será que el lector sabe que esa desviación es grande pequeña ¿o qué? lo que yo trato de decir aquí es y es lo que impulso de alguna forma hombre pues uno tiene que decirle al lector si las cosas van bien mal regular o todo va por en camino o por mal camino es decir si yo redacto diciendo que el salario de las personas es de 1800 pesos con una desviación de 3000 y que la mediana fue tal cosa ya pues ahí no le estoy diciendo nada es decir el que tiene idea de la estadística de pronto la coge después pero yo creo que ahí puedo colocar en paréntesis lo que dio la desviación pero si yo creo que tenemos que avanzar en la redacción y en el aporte como tal yo creo que uno debería decir es hombre se encontró que los salarios en esta población o en esta muestra o en estas personas son muy similares o no son muy similares son heterogéneos en fin algo así como para entender bueno si sirve o es parecido o no es parecido y eso se debe decir en todos los ámbitos de las variables que analicemos porque reitero uno observa mucho es que colocan la desviación ahí o el coeficiente y entonces nos quedamos sin saber en última si eso es positivo o no positivo voy a parar la grabación de este primer videíto hasta acá para que después cuando repasen la grabación se encuentran la grabación chặr y no no